Vamos a ver, estoy muy nervioso, son las 15 y 56, en 4 minutos hay nuevo trailer de FIFA 20 Reacción al nuevo trailer de FIFA 20 y estoy muy nervioso, se supone que va a sacar nuevo modo de juego donde estará FIFA Street Yo pensaba que no iba a haber FIFA Street en un juego de FIFA, dentro de un juego de FIFA, yo pensaba que EA Sports iba a sacar un juego aparte este año Ha pasado un minuto, quedan 3, iba a sacar un nuevo juego este año y que se fuese de FIFA Street Pero no que estuviese dentro del mismo juego, me sorprende la verdad, pero bienvenido sea Así que nada, queda nada para enseñar el trailer, que nervioso estoy Y bueno, mientras tanto, seguidme en Instagram, es la red social que estoy utilizando más a menudo Así que si no me sigues en Instagram, sígueme, aquí lo tenéis, porque ahí es donde pongo todas las novedades del canal Donde hago cosas, subo fotos, que ahora estoy muy activo con las fotos, así que nada Se viene, se viene ya, se viene ya, se viene ya, vamos con el trailer Son las 4, ya debería estar el trailer, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Volta, Volta, ¿qué es esto? 1 minuto 31, vamos a verlo ¿Lo veis? Sí, yo creo que sí Oh, ay, ¿qué es esto? Vamos a ver, FIFA Street, FIFA Street No sé si será, pone Volta Se llama en modo de juego Volta, el nuevo Pero es algo de fútbol callejero, no se quede pillado, ¿qué hace? ¿qué pasa? Vamos, ¿qué pasa? ¿no te quede pillado? ¿qué hace? ¿por qué se queda pillado, tío? Vamos FIFA Street, ¿eh? El modo de juego de fútbol callejero Se llama Volta, ¿vale? Ingame, ¿vale? No es Ingame ¡Ay, fútbol! FIFA Street, confirmadísimo Confirmadísimo, FIFA Street Volta se llama ¡Volta! Se ha ido muy poquito, ¿vale? Un segundo Vinicius Nacho Volta Volta fútbol FIFA 20 Y este es el trailer, tío El primer trailer de FIFA 19 Volta, se ha grabado bien No sé si se ha grabado esto bien Venga, me cambio aquí Ya lo habéis visto FIFA 20 Modo de juego Volta Se llama nuevo modo de juego Volta Habéis visto que después a lo mejor hago un pequeño vídeo Se ha visto muy poco de in-game Pero, atención, no es in-game Es in-engine Es como... No es in-game, ¿vale? Para que os entendáis No vais a ver eso en el juego Mientras lo juguéis, ¿vale? Pero sí ha salido algo de trailer de jugabilidad El primer trailer de FIFA 20 ha sido este Nuevo modo de juego Se llama Volta No es FIFA Street, pero es FIFA Street, ¿vale? Es fútbol callejero con regates Como FIFA Street, pero lo han decidido llamar Volta Así que nada, señores Esta ha sido mi reacción al primer trailer de FIFA 19 Lo subo ya para que lo tengáis Y nada más, señores, gracias por estar ahí un día más Suscríbete si no te has suscrito Deja un like Comparte el vídeo de nuevo mañana Bueno, mañana no Hoy con FIFA Con el EA Play Hoy, ¿vale? Os obreré muchas cosas Así que están muy atentos Esta tarde más Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!